Arribó minutos antes de las 10 de la mañana de este domingo. Intenso primer día de Enrique París liderando la cartera a cargo del manejo de la peor pandemia del último siglo. Reunión interministerial en La Moneda antes del balance diario del coronavirus en Chile, que tuvo un evidente cambio. Sentados en una mesa, en el centro el ministro París, secundado por los subsecretarios Daza y Zúñiga, y el jefe epidemiológico del Minsal, en el estreno de un nuevo diseño comunicacional, el que incluye sociedades de expertos, fue la oportunidad de los médicos intensivistas. El horizonte futuro significa mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucho oír y escuchar a la atención primaria, a la CONFUSAM, a todos los colegios profesionales, a todos, a las sociedades científicas. Creemos que es súper importante la intención que refleja esta invitación, en el sentido de conocer de primera fuente la respuesta que como equipo de salud estamos dando en la cancha. Y la primera definición de Enrique París en el Minsal fue el anuncio de una nueva metodología de entrega de cifras de fallecidos. En el informe epidemiológico que se publica dos veces a la semana, se incorporarán los casos probables de decesos por COVID-19, complementando así la información que se entrega día a día. Nuestro conteo diario, que es provisional de fallecidos confirmados, sigue tal cual como ha seguido hasta ahora. Y lo que se agrega es el informe de los fallecidos probables, que actualmente estamos en condiciones de hacerlo, pero esto ha significado un trabajo enorme. El DEIS se ha modernizado, se ha puesto a trabajar a toda marcha, y por eso vamos a tener la posibilidad de entregar esa cifra en forma oportuna y en forma cada cierto número de días. Anuncio un nuevo criterio para el conteo de fallecimientos que había sido una sugerencia del Comité de Expertos, en línea con los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tomar y ser súper conscientes de que no necesariamente los datos son exactamente lo que está pasando, sí, pero sí nos permite tomar decisiones y evaluar las estrategias. Para terminar con la discusión que actualmente se venía dando en nuestro país respecto de esta estadística, y en segundo lugar, para disponer de un muy buen dato que permite el manejo de esta epidemia en forma eficaz. Fue una de las estrategias del ex ministro Jaime Mañalich, la implementación de cuarentenas dinámicas. Para el nuevo titular de salud, la realidad hoy es otra, y se debe mantener la cuarentena total, que en el Gran Santiago al menos ya inició su quinta semana. Tenemos que seguir en cuarentena para lograr disminuir justamente la cantidad de nuevos contagiados y evitar obviamente el colapso de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos. Detectar, aislar y tratar los casos de coronavirus en Chile es parte de la estrategia del Ministerio de Salud. Intensificar el rol de la salud primaria resulta fundamental, argumentan médicos especialistas. Yo creo que hay que hacer un hincapié en el control de la demanda. Esto quiere decir que dirigir de forma adecuada los pacientes hacia los distintos áreas de los sistemas de salud. Por ejemplo, la gente baja complejidad, orientarla, que consulte en la atención primaria. Con visita al nuevo hospital Félix Bulnes culminaron las actividades de Enrique París en su primer día a cargo de la Estrategia para Enfrentar la Pandemia en Chile, que a la fecha deja más de 174.000 contagios totales y 3.323 personas fallecidas. Gracias. Gracias.